Esta es la tercera parte de cosas, o mejor dicho, palabras útiles que se usan en la vida diaria en inglés. Regalos son presents. El lazo sobre un regalo es bow. Papel de regalo, wrapping paper. Wrapping, viene del verbo wrap, envolver. Party favors, o simplemente favors, son pequeños regalos o recuerdos que se dan en una fiesta, más comúnmente en una fiesta infantil. Piñata es peñara. A menudo se escribe con n en vez de ñ por la falta de esta letra en un teclado. Pero también lo van a ver escrito con la ñ. Casco, sea de un soldado, de un motociclista o un ciclista, es siempre helmet. Y el casco que se usa en construcción es hard hat, literalmente sombrero duro. Gorra de béisbol, béisbol cap, o béisbol hat. Visera es visor. Boína es berrey. Al sombrero de charro se le llama sombrero, así como en español. Sombrero de copa, top hat. Wipes, son las toallas desechables húmedas que se usan para limpiar a un bebé. La silla de un bebé para que coma se llama high chair. Carrito de bebé, stroller. La prenda de bebé de una sola pieza se suele llamar wansi, una marca. Manguera es hose. La boca de la manguera que sirve para rociar el agua es nazo. Nazo también es la boca de la manguera que se usa para llenar un carro con gasolina. Consola de un aparato de juego de videos, console. El control se llama controller. Los lentes o espejuelos se llaman glasses. La montura se dice frame. Y los lentes individuales colocados en la montura, lenses. Sus singulares lens, l-e-n-s, lens. Bifocales, bifocals. Lentes para el sol, sunglasses o también shades. Lentes de protección que se usan en el sector industrial. Safety goggles. O simplemente goggles. Los anteojos para nadar se llaman swimming goggles. O solo goggles. El lente de una cámara es lens. Lentes de contacto, contact lenses. Teclado de una computadora o cuando nos referimos al instrumento musical. Las teclas de la computadora, piano o órgano, se llaman keys. La chorama es la música. Guitarra acústica, acoustic guitar. Guitarra eléctrica, electric guitar. Bajo, bass. Cuerdas de guitarra u otro instrumento de cuerdas, strings Clavijas, tuning pegs, o simplemente pegs Tuning significa afinación Trastes de una guitarra, frets Pastillas de una guitarra, pickups Uña para tocar la guitarra, pick Capotraste, capo Amplificador, amp Pelo crespo, curly hair Pelo ondulado, wavy hair Pelo lacio, straight hair Pelo puntiagudo, spiky hair Calvo, bald Calva o área en donde uno está perdiendo el pelo, bald spot Canas, grey hair, literalmente pelo gris Tinte de pelo, hair color Trenzas, braids Cola de caballo, ponytail Cerquillo, bangs Moño hecho en el pelo, bun Se le llama bun porque se asemeja a un panecillo que en inglés se le llama bun justamente Colitas de caballo a cada lado de la cabeza Colitas de caballo a cada lado de la cabeza Pigtails Literalmente colas de cerdo Corte de caballo al estilo militar Crew cut Corte de mujer en donde el pelo llega a la mitad de la cabeza o un poco cerca a los hombros Bob cut Corte de pelo bien cortito en mujeres Pexy cut Peinado en donde un hombre hace crecer el pelo de un lado y lo peina hacia el otro con el fin de cubrir su calva Come over Noten que al no pronunciarse la B final de comb, estas dos palabras suenan come over Peinado estilo rasta Dreadlocks Peinado de hombre en donde el pelo de arriba no es muy largo y el pelo de atrás es más largo Mullet Este peinado se llama mohawk Habíamos aprendido que bigote se dice mustache y barba beard Pero cuando la barba es bien cortita se le llama stubble Cuando la barba se hace crecer solo en el área del mentón se llama goatee Esta palabra viene del animal goat que significa cabra o chivo Patillas Sideburns Perforación corporal Body piercing 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 viene del verbo pierce que significa perforar Birthmark Es el lunar que luce como una mancha marrón o roja Mole Mole es el lunar pequeño que por lo general no es muy sobresalido En cambio si el lunar es sobresaliente se le llama skentag Cuando no es lunar y es una verruga se le llama wart Pecas Freckles Los hoyuelos de las mejillas se llaman demples Arrugas Wrinkles Patas de gallo Crows feet Literalmente pies de cuervo Buso La persona que se sumerge en el mar con un traje especial se llama scuba diver Diver viene del verbo dive que significa zambullirse Al equipo de buceo se le llama scuba gear Tanque Máscara Mask Aletas Fins A la aleta de pez se le llama fin Las agallas de pez Gills Escamas de pez Scales Hocico de un animal Snout Máscara